Y bien, ahora vamos a analizar esta parte en la que la infiltrada que ya hemos comentado, que muy infiltrada, que digamos no sería, hace alusión a que Deban Escobar ingresó a Alcosa. ¿Me puedes comentar un poco de eso? Esto fue una parte muy importante, ya que marcó un antes y un después. Pongamos atención. Deban y entró ahí. Deban y no estaba drogada. Ya lo hemos visto. No. A mí me tumbaron mis redes, desde ahí empezaron a atacarme para tumbar. Sabemos que, y deseo que este video también sea protegido. Yo un día antes, la soñé a ella. Yo traía mi boca reventada ya. Me deshidraté, yo sin darme cuenta. Yo la verdad... Casi no dormía y me levantaba en la búsqueda. Era como si estuviera buscando a mi hija. Cuando me enteré de todas las cosas que pasaban ahí. Y no fue, fue porque la misma gente, las mismas personas que han estado involucradas ahí. Y me arrojaron información. Yo se aclaro. Yo siempre lo he dicho. Yo no soy periodista, como lo hacen muchos. Yo no soy investigadora. Yo no soy nada. Yo soy una ciudadana más. Que... Que a través de mí, yo le pido a Dios que... Que siempre sea fuente para las demás personas. Un día antes... No lo había dicho. Porque yo estaba muy atacada en redes. Incluso yo ni tomaba, ni tomo. Y un sábado yo me tomé la mitad de una cerveza e hice un live. Yo andaba súper cansada. Tenía 48 horas sin dormir. Y... Empecé a recibir el ataque de que borracha y todo. Y que esto. Entonces, un día después... Que se hizo una polémica con el señor Víctor Vadillo. Este... Pues es que está medio interesante, ¿no creen? Ah, claro. Yo no estoy diciendo que esté bien y que esté mal y nada, pero... Si por una parte mencionas tanto tus dioses o te agarras tanto de tus dioses y... Y de repente apareces tomando alguna bebida alcohólica... Pues... O sea, repito. No es que esté mal, pero como que sí sería un poquito incongruente, ¿no? De que yo lo único que le pedí a él que tuviera más empatía con el caso. O sea, que no fuera esta mara amarillista. Yo vi... En mi sueño, el domingo, que me dormí, que fue cuando me he quitado mi carro. ¿Todo el coche? Realmente yo sé que fue un 4. El haberme requitado mi carro. A mí me lo quitaron de adrede. Así se los digo y lo digo así. Mi carro a mí me lo quitaron de adrede. Eso fue el domingo 17 de adrede. Yo, domingo, a las 2, 12 y media de la noche, me retiraron mi vehículo. Y fue de adrede. Ya venía siendo 18. Si no me equivoco. O sea, que no sería domingo, sería lunes, ¿no? O sea, después de las 12 y media ya es otro día. Claro, lunes 18. Ese día, cuando me retiraron mi carro, literal, los policías súper groseros me pararon un taxi. Yo iba con una amiga desde la secundaria que no... Yo la dejé de ver a los 18 años. No. Sí, a los 18 años nos dejamos de ver. Ella con el caso de Devania, ella se acercó y me dijo, amiga, déjame estar contigo, de apoyarte. Y fue la única que estuvo conmigo, mi amiga Mónica. Ese día íbamos de regreso y yo iba con mi hija, iba con ella. Y a mí me pusieron que hasta traía alcohol y... O sea, ya no hallaban ni qué. Y nos bajaron, o sea, del carro, quise hablar. Le digo, es que por favor, o sea... Y les dije, estoy en la búsqueda. No, no, se pusieron renuentes, me pusieron hasta lo que no. Me hicieron el dictamen y todo y ellos falsificaron. O sea, fue un caos. Que se los juro que hasta la fecha yo pedí los videos de los oficiales y lo único que me dijeron en San Nicolás. No, no estaban grabando y ellos con la cámara. Y ahorita estoy en un proceso con ellos porque yo les dije, no manches, yo duré un mes y medio sin mi carro. Pero ese frenón que me dieron fue porque venía de más arriba. Entonces, ese día yo llegué a casa, nos pararon un taxi, cualquiera. Arriesgaron la vida de mi hija, arriesgaron la vida de mi amiga, incluso la mía. O sea, el compromiso de ellos como policías, cuando traes algún incidente o algo, ok, te ponen la multa. Porque hasta también pusieron, no sé qué otra tontería pusieron, ya no sabían ni qué. Ah, porque no traía licencia. Total, sacaron mil excusas y así. O sea, pero sí traía licencia o no traía licencia. Hasta alcohólica, sí creo que, o sea, no. Yo traía licencia, oye, no he dormido, ando súper cansada, ve mi cara. O sea, no ando tomada. O sea, yo mi cara, mis ojos súper rojos, no, no, no. O sea, es algo, hay mucha gente que ha analizado mis fotos en la búsqueda ahorita, soy completamente otra. Realmente en ese tiempo andaba mal, o sea, muy descansada. Y ese día llegué a casa, me dormí. Y fue cuando... Pues, ahora que sí, analizamos las fotos del tiempo de búsqueda, o incluso, por ahí de esas fechas, como que se ve que sí le invirtió un poquito de presupuesto a mejorar el físico. No, yo soñé a Devan y nunca lo he dicho. Yo dejé de hablar y hasta ahora estoy hablando todo esto. Que ella me decía que estaba ahí. Lucha. Que estaba ahí, ¿dónde? ¿En Alcosa? Ayúdame. El lunes. Yo ya no iba a ir y me marcó la señora Loli sin escenar y te necesitamos. Por favor, Vente, y le digo, quiero... A ver, el día lunes. Asumiendo que la fecha que mencionaron en esta última ocasión, que llevaba entre tres y cinco días de haber perdido la vida, pues quiere decir que en ese tiempo, en ese día lunes, ya estaba como que al límite, ¿no? Bueno, en mi carro, vente, te pagamos el taxi acá. He ido, Mario. Me cambié y me fui. Yo ya no quería ir. Me sentía... Ya sentía la presión. Voy. Y llegué tarde. Yo había citado a la gente a las 10 de la mañana para salir a las 11 de la mañana el lunes, 18. Yo llego a las 11.10 de la noche, de la mañana, perdón, y ya se habían ido los grupos porque teníamos grupos de WhatsApp y de ahí se hicieron los dos grupos. Ese día se volanteó. ¿Qué? También.